Buenas tardes, mi nombre es Carlos Ruiz Encina, soy sociólogo, académico de la Universidad de Chile y en este momento candidato a constituyente a la convención por el Partido Comunes del Frente Amplio. Hemos sido invitados por LOM a compartir algunos elementos y yo quiero centrar mi intervención sobre todo en los dilemas que nos permitan organizarnos para poder enrielar este proceso de desmontaje del régimen neoliberal que creo que va a ser prolongado y del cual el proceso constituyente va a ser una dimensión más. Me parece que en ningún caso se puede prescindir del papel de las fuerzas sociales, de la movilización y también de la lucha política que siguen adelante. Eso implica, de alguna manera, poder definir estratégicamente entonces qué tenemos que tratar de hacer en la constituyente y también qué es lo que nos corresponde quizás hacer ahí. A mí me parece que es importante no reducir el esfuerzo que tenemos que hacer en el proceso constituyente a llegar a una especie de lista de, podríamos decirlo así, de supermercados con una serie de derechos puntuales, etc., ante los cuales la derecha y las fuerzas más conservadoras nos pueden centrar a negociar unos de ellos contra otros, sencillamente, que es un riesgo que lo veo latente, porque además tienen una capacidad de veto muy fuerte, con 28%, se hacen valer 51%, ya lo sabemos, las condiciones que esto está impulsado. Entonces me parece muy importante centrarnos, no solamente en aquellas medidas que creo que se ha insistido bastante, que son la llamada sala de máquinas, digamos, que son las reglas del proceso político, los elementos del tipo procedimental, en torno a los cuales funcionan los quórums, los tribunales constitucionales, sino también, me parece a mí que es muy importante abordar ciertos elementos que me parece que son estratégicos del modelo de desarrollo, de las formas que tienen sentadas las condiciones de acumulación y de concentración, de monopolización de las oportunidades, esta neoligarquía, digamos, al cual se ha enfrentado esto que yo he llamado un nuevo pueblo. Me parece que por lo menos ahí me atrevería a señalar rápidamente tres dimensiones. La primera es que hay que avanzar en la democratización de las instituciones que tienen el control, la dirección del modelo de crecimiento. No se trata solamente de pelear por ciertas banderas específicas de igualdad, sino más bien del control hacia adelante de aquellos elementos que garantizan qué tipo de modalidad de crecimiento económico tenemos, si es más inclusivo o menos inclusiva, y por lo tanto garantizamos una participación creciente hacia adelante de las fuerzas sociales y de las fuerzas políticas democráticas en el control de ese proceso. Por poner un ejemplo, el tema del Banco Central, con qué concepción de inflación, por ejemplo, funciona el Banco Central cuando controla la inflación. Tiene un tipo de concepción de la inflación que privilegia a los grupos más altos, de más altos ingresos, no a los grupos populares. Nosotros ahí tenemos que intervenir, por ejemplo, en ese tipo de instituciones, o la forma en que, por ejemplo, se orienta la dirección de las empresas estatales, digamos, que generalmente se orientan bajo forma o racionalidad de burocracias de empresas privadas, sencillamente en términos de ganancias y no en términos de producir un bien social. Esa es una primera dimensión, la democratización de las instituciones que están a cargo del control del crecimiento económico, que me parece que es fundamental pelear en el proceso constituyente. Otro elemento es poner fin al régimen subyacente que existe en la constitución actual de la llamada responsabilidad individual, digamos, que en la constitución actual opera por una mezcla de elementos de por acción y por omisión, y que en el fondo son los que impiden la lucha por los derechos en general, de los derechos sociales universales. Yo creo que tampoco vamos a sacar mucho llegando a pelear uno por otro y llegar con una lista de 21 y que después aparezca la derecha y nos diga, oiga, mire, vamos a solamente aprobar siete. Esos son riesgos reales que tenemos delante de la situación en la forma en que está configurado el teatro, si ustedes quieren, de confrontación. Por lo tanto, lo que tenemos es que derogar más bien ese régimen de responsabilidad individual que proyecta un régimen de prescindencia estatal en términos de protección social que ampara ese Estado que se lava las manos, digamos, y no construye responsabilidades, y tampoco interviene en la regulación de las relaciones sociales. Entonces abre la puerta en general a la discusión de los derechos sociales universales en educación, salud, en pensiones, en vivienda, en trabajo, el derecho al ocio, en género, en cuidados, en diversidad sexual, etc. El problema es quebrar la puerta entonces, más que entrar en este rato a resolver, entre comillas, en negociaciones, que es un tema que ya está muy deshecho en la política desde la transición en adelante, donde se desfiguran las cosas. Y por último, me parece una cuestión muy importante para sostener las relaciones de fuerza en las cuales tiene que descansar la continuidad del proceso por desmontar el régimen neoliberal, el problema de lograr adoptar un estatuto legal, un estatuto institucionalmente legítimo de reconocimiento de las formas asociativas de la sociedad, de promoción de las formas autónomas de organización de la sociedad ante la gestión de distintos procesos de la vida cotidiana, que permita, por ejemplo, que las formas barriales se puedan organizar y enfrentar, por ejemplo, el peso en este rato descomunal y desequilibrado de las inmobiliarias, pero que también en ciertas comunas rurales, por ejemplo, se pueda discutir el problema de una diversificación de las formas de propiedad, por ejemplo, en torno a los recursos naturales, y se pueda garantizar el derecho a las luchas por el agua, por ejemplo, como ocurre, por ejemplo, en Petorca. O también, por ejemplo, que se puedan avanzar en la instalación de derechos de orden de multiculturalidad y que permitan avanzar hacia una concepción también plurinacional, por ejemplo, en el caso de las comunidades mapuche, o que se permita la negociación interramal en las distintas organizaciones de trabajadores para poder enfrentar también a la forma interramal que se organizan los empresarios, por ejemplo. Todo ese tipo de elementos a mí me parece que configuran llaves muy concretas y muy estratégicas del conflicto que es alusivo al modelo de desarrollo, y no solamente, insisto, al problema de las reglas del proceso político. El riesgo que me importa advertir con esto, y lo quiero decir con mucha transparencia, es un desvelo, lo digo, porque siento que estamos ante una oportunidad histórica y no podemos fallar con todo lo que ha costado esto, con todo el costo social que ha tenido esto en este momento, es que no podemos repetir lo que ocurrió con la transición, después de esa gran movilización del año 88 y la frustración que ocurre en las negociaciones del año 89 y 90, que como lo decía Lechner o muchos otros, se redujeron solamente en una esfera procedimental y no abordaron los dilemas del modelo de desarrollo. Esa es una situación que nos crea una enorme advertencia de no volver a repetir aquello que terminó generando esta monopolización del patrimonio, de los ingresos, de las oportunidades sencillamente ante las cuales estalló este nuevo pueblo. Tenemos una enorme responsabilidad histórica y me parece que ante esa responsabilidad histórica entonces tenemos que actuar estratégicamente y por lo tanto lo que estoy planteando es la necesidad de que aquellos que tenemos la voluntad de avanzar en una dirección de transformaciones de corte efectivamente antineoliberal, de desmontaje de este modelo de crecimiento neoliberal que ha sido impuesto, que fue impuesto a través de un genocidio, nos organicemos entonces concentrando dónde vamos a poner nuestros esfuerzos y a combinarlos además con la potencialidad que tiene que seguir manifestándose del conjunto de la sociedad sobre el proceso constituyente. Y ahí me parece un último factor que quiero relevar, que tenemos que lograr instalar un régimen de rendición público de cuentas del proceso de discusión que se va llevando dentro de la convención. Es decir, tenemos que evitar absolutamente que se vuelva a reproducir aquella opacidad política, aquella política opaca, aquella política de cocina, aquella política de negociaciones oscuras, de subterráneos, de cañerías que se impuso tan fuerte en los años 80 y que entonces le permita al empresariado y a la derecha primar sobre todos estos procesos. Por el contrario, tenemos que instalar un régimen de rendiciones públicas de manera que si se producen obstrucciones también la sociedad las tiene que conocer inmediatamente. Yo creo que esto nos permitiría, si vamos consensuando una estrategia de este carácter, ser responsablemente optimistas con el momento histórico que estamos viviendo. Muchas gracias.